A nivel mundial existen 10 clústeres de cacao y según los estudios últimos se dice que dentro de estos 10 clústeres de cacao existen 6 en Perú. Cuando visitamos una parcela de los socios de la cooperativa no solamente vamos a encontrar un cultivar, sino tenemos entre 5 y 6 cultivares y de repente esa mistura de cultivares que tiene el cacao es lo que le caracteriza al cacao de aquí de Amazonas, de tener una fragancia a flores, aromas cítricos y eso es lo que nos da la calidad de este cacao que tenemos aquí en la cooperativa CEPRO. ¿Qué es la cooperativa? Que implica en el trabajo post cosecha y sobre todo en el control documentario. Para eso la cooperativa tiene aliados importantes del negocio que le permitan generar un fondo para apoyar con asistencia técnica, para apoyar con insumos, para apoyar con herramientas para que el agricultor al menos tenga los elementos básicos para que esta planta mantenga su productividad y nosotros como cooperativa trabajar el tema de post cosecha y presentar el producto con la calidad consistente. Es a través del premio de comercio justo que recibimos es llevarlo primero al salario justo del obrero, segundo general de condiciones adecuadas para que se desarrolle y tercero es como también el productor encuentra aquí un medio que la cooperativa le ayude a que se le pague un precio justo también al productor. ¿Qué es la cooperativa? Y por qué no decirlo de otros países a través de TICABLE. Me siento, no solamente yo, nos sentimos toda la organización fortalecidos y muy orgullosos de que nuestro esfuerzo valga la pena que alguien lo consuma como ustedes.